Por ello, entonces no, yo la verdad que yo necesito que sí, este video llega a muchas personas que por lo menos me ayuden, no sé, en algo, que me ayuden a cambiar la casa, me quiero ir de este barrio, lo que sea, ¿me entendés? Lo que sea, yo acá sinceramente no puedo vivir más. ¿La casa de ustedes? Esta es la casa de mi pareja, sí. Es como si nosotros acá, te soy sincera, tuviéramos resto domiciliario, no podemos salir ni siquiera a la vereda. Salimos acá donde la ropa y nos metemos para adentro. Muchas gracias, señor. Gracias.